Para Mariano Pavone, Cruz Azul viene en ascenso luego de sumar su segunda victoria consecutiva y está listo para enfrentar a la América, que de acuerdo con palabras del propio delantero, también llegará en un buen momento. Creo que nosotros venimos en levantada con dos triunfos seguidos y llegamos muy bien de cara a lo que va a ser el Clásico y va a ser también una linda medida con un rival que viene muy bien en el torneo. Qué obvio que ha sacado una buena diferencia, tiene un partido menos y ya están clasificados, están haciendo un gran torneo, pero bueno, más allá de eso, es un partido donde es un clásico, donde Cruz Azul también tiene sus virtudes, su plantilla, y yo creo que va a ser un partido muy reñido y muy difícil de saber quién puede ser el ganador. Que fue algo que nos golpeó, porque llegar a la final, tener el campeonato casi en nuestra mano y que se nos escape de la manera como se nos escapó, duele, pero bueno, más allá de eso, creo que eso hay que, no sé si dejarlo de lado, pero no va a ser una revancha, una revancha por ahí sería si te toca una otra final con América, en la misma circunstancia, pero bueno, ahora es un partido de liga, tres puntos importantes, que es un clásico y vamos a tratar de ganarlo. Creo que siempre, cuando pasan ese tipo de cosas, siempre puede ser que haya más rivalidad, pero bueno, más allá de eso, trataremos de darnos una alegría a nuestra gente, que va a ir a apoyarnos y tratar de quedarnos con los tres puntos, porque además de poder ganar el clásico, sería importante, porque prácticamente te dejarían liguillas ya, ¿no? La Máquina Celeste preparará el partido del clásico sin cinco seleccionados, pues Cristian Jiménez, Gerardo Torrado y Jesús Corona se encuentran con la selección mexicana, Joao Rojas con la selección de Ecuador y Luis Perea con la selección de Colombia. Con imágenes de Luis Contreras desde la Noria, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com.